Bueno, yo les pido a ustedes y a todos los colegas y a todos los amigos, atención, porque estas peleas pueden tener resultados fulminantes. Les pido que también me ayuden en esto de ver, porque una mano corta al hígado, al plexo, a la cabeza, puede definir una pelea. Me da la sensación de que va a salir Domínguez con todo, lo conozco de hace muchos años, lo he dirigido, le he hecho la campaña hasta la pelea 16, ahora tiene 25, lo veo muy fuerte en este equilaje y creo que acá suena la campana y Domínguez se va como una fiesta. Teresa, Fortaleza y una determinación que lo han llevado a lo más alto. Atención, segundos afuera, va a comenzar el primer round. Ahí empezó. Pantalón blanco para Fabián Domínguez, amarilla con pantalón amarillo, Hernán Santos, Nicarri en los relatos. Ahí están en el centro de cuadrado, más alto amarilla, tirando golpes, tapándose Domínguez, ahí viene amarilla con izquierda y con derecha del cuerpo, aguanta Domínguez contra las sogas, son grandes, son fuertes, son pesados. El paraguayo está acostumbrado a pelear con hombres conocidos, con Mario Melo y con Fabio Lamolemoy, la sensación de córdoba. Ahí lo está midiendo Marcelo, está tocando con la izquierda, viene con el gancho de derecha abajo, están trabados. Ninguno con los pilates de Domínguez. Vamos a ver qué ocurre. La pelea otra vez en el forcejeo, busca el gancho abajo Domínguez. Van tratando de entrar amarilla. Domínguez se lo quiere sacar, hubo un golpe bajo. Le llama la atención el árbitro, que no le pegue debajo de la línea de cinturón. Fue bajo el golpe, no hay duda. Sí, sí, se vio claramente. Otra vez amarilla, Marcelo esperando, no ha explotado Domínguez todavía. Toca con la izquierda, viene amarilla, la carga peligrosa a la cabeza, tiene una mano por adentro Domínguez, se está forcejeando el paraguayo. Retrocede. Marcelo no ha podido meterse al cuerpo todavía, amarilla lo va cargando, se lo va llevando, un metro noventa y tres y noventa y ocho kilos. Domínguez bastante más chico, trata de entrar. Se va perfilando con la izquierda, va con la derecha del cuerpo. Volve a una mano muy abierta, busca con la derecha. Tratando de agarrar ritmo, Domínguez, hace varios meses que no pelea y esto le viene bien. Yo lo noto un poco fuera de distancia, pero es porque son muchos meses sin combatir. Yo creo que con el transcurrir de un par de rounds se va a encontrar con su boxeo. Allí lo está llevando amarilla, se tapa a Marcelo Domínguez, se deja llevar. Toca con la izquierda, toca con la derecha. Ahí va a salir Marcelo fuerte, firme. Entró con la izquierda, con la derecha. Una mano que se filtró dura por adentro. Cuando Domínguez quiere, seguramente va a poder dominar a un hombre que de todas maneras es mucho más pesado y no será fácil que caiga. Ahí se lo lleva, hace un toro embravecido, amarilla. Cuidado con la cabeza, Domínguez. Se va perfilando Marcelo, trata de entrar con la izquierda. Allí no puede, se separan. Se acomoda otra vez. Tira la zurda Marcelo, la derecha a fondo. Allí están cruzando Marcelo con izquierda, con derecha arriba. Otra derecha Marcelo. Ahí está Marcelo Domínguez mirando. Una derecha, una izquierda. Va a venir el conteo, uno, dos, por qué dice, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Le da el pase, el conteo de protección, yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco aseguro, creo que se apresura de todas maneras. Quiero que la descripción es como que uno es un luchador y el otro es un peleador, ¿no? Exactamente. Coincidimos plenamente con tu concepto, Oscar. Ahí está Domínguez con todo. Se desató el gordo. Bueno, derecha abajo, ¿no? Muy buena abajo y entró con una zurda arriba. Ahí está. Estamos sobre el final de la primera vuelta. Allí está Domínguez. Va iloteando, buscando oxígeno. Ahí va Marcelo, viene el paraguayo. Una linda pelea de pesado. Marra pasa de largo. Aquí va bien el envío Marcelo Domínguez y hace que se coma las sogas. El boxeador paraguayo. Ahí está Marcelo. Se va a perfilar. Amarillo recibe una mano muy duro abajo. Suena la campana y termina grande. Allí van, están en pelea. Debajo de los focos, debajo de la pantalla, entró Domínguez con una mano muy dura. El paraguayo atento, más cubierto, alertado en su rincón. Intenta algún zarpazo el hombre de Paraguay. Ángel Amarillo. Ahí está Domínguez. Está la expresión de que esta pelea va a durar lo que quiera Domínguez, ¿no? Yo creo que Domínguez se está tratando de buscar la puesta a punto para buscarle un remate interesante a la pelea. Porque para ganarle deslucidamente yo creo que no va. Santos, hoy hablábamos de octubre. Octubre, lógicamente, es una fecha muy cercana como para estar frente a Juan Carlos Gómez. Vamos a ver. Yo quiero verlo a Domínguez. O sea, hace seis meses que no pelea. Quiero verlo. Veo que está tratando de hacer lo que sabe. Esquivar golpes y en cualquier momento va a venir la lluvia. Ahí está esperando. Ahí viene un gancho bastante fuerte de mano izquierda abajo. Ahí lo va a perseguir. Ahí lo va a tocar. Yo creo que está esperando el momento, Domínguez. No ha encontrado la ocasión propicia todavía para entrar con las manos que él quiere colocar. Pero es una pelea interesante, ¿eh? Sí, sí, así lo está mostrando. Ahora, es un gran bachado, Domínguez, ¿eh? Es fuerte. Es fuerte. Está enfrentando a un hombre que es un pesado natural. Un pesado natural contra un crucero como es Domínguez de 86 que hoy está en 96. O sea, que eso tampoco le hace bien. Está llevando un sobrepeso de 10 kilos. Y tiene que bancarse a un pesado. Pero lo está haciendo con mucha dignidad, con mucha serenidad. Patigando abajo. Ahí entró con tres manos abajo duras. Si a manos se sienten. Y cuando pueda volcar el cruz de mano derecha arriba, me parece que esto se termina. Viene Amarilla de todas maneras con el áperca de derecha para que Domínguez no se le meta en la zona de riesgo. Lo veo mucho mejor, Amarilla, de otras oportunidades. Mejor que en otras oportunidades. Ahí va Marcelo. Abierto. Amarilla aguanta. No, esto no va. Esto no va. Porque le dolió el pellizón. Ahí va Marcelo a definir, me parece. Va a tratar de definir. Amarilla se defiende bien. Yo creo que porque hizo un gesto de dolor no le puede ir a contar. Exactamente, sí, sí. Nuevamente se atrasura el árbitro seguro. Amarilla está haciendo lo suyo, no regala nada, ¿eh? Con la injundia el paraguayo, ¿eh? Cuidado que donde meta una es peligroso. Ahí metió una dura, ¿eh? Marcelo está trabajando abajo. Hasta el pelo más fino hace sombra, Santos, decía Martín Fierro. Sí. Según marcha, Ángel Amarilla en el centro del ring. Y Marcelo Domínguez tratando de ganar la medida de meterse en el cuerpo y si es posible tirar algún golpe en la media distancia. En largo, obviamente, el reach es superior del paraguayo. Los golpes al cuerpo de Domínguez pueden hacer mucho daño. Ahí buscó arriba, sorprendió con la izquierda. Se tapa Amarilla, hace gestos. A veces me da la sensación de que Amarilla como que engaña al árbitro. ¿Sabía, Santos, que Amarilla comenzó primero practicando kickboxing? Sabía. Y sé que tiene una pelea el día 27 con un boxeador de dos metros. El paraguayo está para el deleite también. Esto no le va a gustar nada a Domínguez. Lo que hizo el paraguayo, sea bicicleta, ese trote, no le va a gustar nada a Oscar, ¿eh? Fue como la parada con el pecho de Carrizo, ¿no? No le va a gustar nada. No le va a gustar nada. Yo lo conozco a Marcelo. Marcelo debe estar en este momento con una temperatura bastante elevada. Ahí vimos la derecha. Ahí tiró una mano que le erró. Y ahora está buscando con bronca, con enjundia. Y abajo, como debe ser. Sí. Está tratando. El paraguayo se agarra. Me parece que se está quedando sin gas el paraguayo, ¿eh? ¡Acá, paraguayo! Observalo. Sí, sí. Sobre todo porque intenta demostrar precisamente lo contrario. Como que la pelea la lleva sobrada, hace movimientos de pie, que en realidad no condicen para nada con lo que es el trámite de la pelea. Ahí está. La toalla y final. Golpe abajo. La mano derecha a las costillas. Le sigue contando lo que no se dan cuenta, que ya está la toalla del rey. Sí, sí. Se la abandonó. Ahí le estamos mostrando nosotros la toalla. Alguien que la vea, se juega. A mí me gustaría que el director, si es posible, usted, Álvaro, nos hiciera ver el golpe de la definición. El golpe de Domingo, la derecha abajo. Y lo quebró. Lo quebró. Venía diciendo Santos que se venía quedando sin gas. Y se determinaron las reservas de gasolina, como dicen los comentaristas mexicanos. Se venía cansando y la mano abajo iba a ser definitoria. Esa derecha, con efecto retardado, a la zona costal, fue el toque de gracia de Domingo que pudo rematar la pelea. Y allí estaba el saludo de Ramos Mejía, la gente de Ramos Mejía que se ha acercado aquí a Colón para acompañar a su ídolo. Vamos a reiterar así imágenes de lo que fue esta contundente victoria de Marcelo. Es dura la mano hoy. Es dura la mano. Yo te voy a pedir, Juan Pablo, si puedes tú subir al rim para hacer la nota a Foucault-Terrán, allí al boxeador. Allá tiene un micrófono, Juan Pablo, ya se va. A ver si lo puede... A ver si lo puede...